Lo que sí es que si tú calificas los seis partidos de la liguilla, el equipo más regular y el que mejor jugaba era Santos. Yo, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué Santos hoy no tuvo esa brillantez que tuvo en el partido de ida? Es decir, no hay regularidad. Tan irregular es el campeonato que gana 5-0 y pierde 0-3. ¿Y por qué Querétaro no tuvo esa brillantez de 38 minutos como la tuvo hoy? Porque la fue brillante. 10 minutos hace un tiempo. No la tuvo ayer en el Corona. Sí, es lo que hay que analizar. Es que es diferente siempre cuando apuestas a ir a ganar a cuando apuestas a manejar un partido. Que yo insisto en el Corona. Arriesgan el partido de ida, es cierto. Después no encuentra cómo. Le caen goles cuando mejor jugaba Querétaro. Es cuando le caen los dos primeros de Santos. Porque tampoco Santos había aplastado a Querétaro en el primer tiempo del partido de la ida. Y después, por medio de esa inercia, termina por llegarle siete veces y clavarle cinco. Pero hoy, por ejemplo, vimos a un Santos echado para atrás, pero no por la estrategia. Sino porque Querétaro te termina enviando algo diferente a lo que vivió el Guadalajara. El Guadalajara se echó para atrás y perdió. Santos tuvo que hacer una estrategia, el cambio, y le termina funcionando. La clave es cuando mete a Sergio Ceballos. De acuerdo. Saca Chuleta. Muchos decían, va a sacar a Chuleta para que ya no la cruzazule. Por aquello de no te entumas. Y me parece que le roba en el segundo tiempo. Termina teniendo más gente en el medio campo que hay ciña. Controlando el balón. Controlando el medio campo. Con el vértigo que tiene Querétaro, detener el balón e ir verticalmente, eso no se lo podía acercar. Pero sí, ya Querétaro, Santos tenía más el balón. Sí, le quita primero. Yo creo que hoy, hoy en donde gana el ex, perdón, es Caixinha en el cambio, en el primero de Ceballos, pero después termina por ganar el partido, bueno, por ganar la eliminatoria, no el partido, por la banca que tenía. O sea, el voltear a ver a un Rentería que en años supera por mucho, a un Ciña, a un Ronaldinho y a lo que tengas, porque Pacheco, que pudo haber sido solución en algún momento, pues tampoco brilló. Y hace muchos años que no lo hace en el fútbol mexicano. Claro. Contra la banca que sí tenía hoy el equipo de Santos. Molina y Calderón, qué par de jugadoras. Molina es el jugador más rentable ahorita de los torneos cortos. Yo creo que hoy, el que termina por ser pieza fundamental, uno de ellos es Ceballos, pero el otro es Marchicín. O sea, Marchicín en la portería. Ah, claro. Sí, porque paró uno en el 87, ¿eh? Pero tú lo vas de uno, que es clave la de Ida, la de Ida. El Rubio. La de Ida que saca arriba y la de Rubio que saca al final es impresionante. Pero la de ahorita también... Lo de Pato Rubio es un tiro bien colectado. La de Sepúlveda en el primer tiempo. También que la levanta. También le saca el primer Pacá. Qué bueno, es un gol de esa jugada, pero... Sí. Ahora... ¿Qué tiempo le dan a Marchicín en Santos? ¿Va a terminar aquí en Coapa, en América? O puede ir a Europa también. ¿Quién sabe? Yo creo que va a Europa primero. Yo creo que no aguanta en esos semestres. De repente, el segundo gol sí se lo come un poquito. ¿Cuánto es el gol? Lo agarran con las patotas planas. 24. No, no, no. Se lo envió a la defensa. No, el segundo es el que mete ese pulver de cabeza. Sí. No, este... Ya hacer corona. Ya hacer corona. Lo agarran recorriendo y ya no puede dar el manotazo, ¿no? Es una mala marca. Si tú en la repetición izquierda le estás marcando la espalda, tiene que marcarlo por adelante. Hoy Santos le devolvió la misma sopa a Querétaro, igualito. Ah, me estás goleando en la primera mitad, hago ajustes antes de terminar el primer tiempo, la famosa salida de Ronaldinho. Hoy lo hizo Caixinha. Le demostró a Bucetich, tú no puedes ser mi maestro. Saca a Chuleta Orozco y fue un cambio clave para... La de Ronaldinho no es contra Santos. No. Es contra Pachuca. No, es contra Pachuca que se echó para atrás. No, y que le sale y luego en el partido de vuelta le entra. Este sí fue el duelo de estrategias. Dos técnicos que sí saben leer en el momento clave lo que se estaba jugando. La verdad es que... ¿Qué juego de estos dos técnicos? A mí lo que sí me llama la atención es lo que deja de hacer Caixinha en el arranque del partido. Sí llama la atención que de entrada cuando vas ganando por cinco y qué bueno y se le aplaude. Vayas con tres delanteros porque vuelve a jugar Escobosa, Giannini y Orozco. Sí, claro. Cuando se esperaba que jugara con doble convención. Y Escobosa perdido. Y como lo lee Bucetich, dejándole la línea de cinco atrás, tres en el medio campo y dos tipos delanteros que Ángel Sepúlveda... Es que te digo una cosa... El problema de... Con la oportunidad que tiene Santos, tenías que poner tres centrales. Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque era más rápido. Es más, se empieza en el principio del juego. Los dos se leen también que Borset por un lado y George Corral por el otro habían sido fundamentales. Yo no sé si termina por afectarle el cambio a Querétaro de la salida de Borset para que entrara Ronaldinho. Sí, a mí sí. Yo creo que termina por matar al equipo porque estaba teniendo llegada. No hizo nada. Bueno, pierde llegada y pierde explotar las bandas. Nada más dejó de estar Borset. Sí, claro. Y todo el juego se cargó por el centro. Y Dani Liño, que hoy no fue el tipo de hace una edición. Eliminatoria. La semifinal, Dani Liño. Que fue impresionante. Fue impresionante. Hoy faltó. Hoy lo que pasa es que también cuando lo agarran ahí en el medio campo... Bueno, ya contra dos condiciones como Molina y Ceballos. De esta final reporta Aldrete, Baosuna y Corral a la Copa América. A Copa Oro. Qué partido de Aldrete hoy, desastroso. Chuleta. ¿Va a ir Chuleta? Sí. ¿Lo tiene la órbita? Lo tienen pensado. No, lo tienen en la lista. Miguel Herrera dijo que lo tenía en la lista desde antes del partido anterior. Pero en la lista de 35. Sí, sí, sí. Es que hay una lista de 35. Sí, sí, claro. O sea, es la clave esa acá. O sea, es que... En la lista de 35, por supuesto que está. Es que contra los que están, o sea... Ahí no tienes cabida. Yo no veo que el Chuleta... O sea, el Chuleta... Yo no creo. Es cierto. Yo una muy buena eliminatoria. ¿Llevas a Molina? Yo no veo que el Chuleta para ser titular en la selección. Ah, no. ¿Llevas a Molina? No. No le gusta a Miguel, ¿no? No, no le gusta, pero... O sea, no terminó. Acuérdate que Molina termina cediendo su lugar en América. Es cierto, después de una lesión, Medina y Medina se queda con la titularidad. El avión Calderón sí está en la lista. Es que peor es el jugador ese Calderón, ¿eh? Avión Calderón sí está. Ese tiene que estar y es un jugadorazo, ¿eh?